Hola truchitas, ya te llaman a su pretty boy Yo se que Truchas, el dia de hoy como ya se dieron cuenta en el titulo de este video Vengo a cumplir unos retos, pero lo voy a hacer aqui en mi casa Ya saben por eso que esta pasando por la cuarentena Así que hashtag quédate en tu casa Ya saben truchitas, no salgan de su casa Y hay que hacer caso al gobierno de todo lo que esta pasando Así que hashtag quédate en tu casa Así que truchitas no olviden de lavarse bien las manos Y usar gel antibacterial Y seguir bien las reglas sobre esto del coronavirus Así que estense muy truchas Así que mis truchitas no hay que darle mas vueltas al asunto Esto de los retos les voy a cumplir Es muy fácil, muy sencillo Aqui en esta tombola tengo unos papelitos Donde vienen todos los nombres de mis amigos Y voy a sacar uno por uno Voy a ir marcandoles y les voy a decir Que retos les gustaría que cumpliera aqui en mi casa Por lo de la cuarentena Asi que vamos a ver que se les ocurre a mis amigos Ponerme de retos Asi que vamos a ver Asi que comencemos Aqui esta la tombola Vamos a dar una vueltita Para la granada Vamos a ver si acabamos primero El primero que vamos a sacar Tony M ¿Alte escucharas de el baby? El baile del peri El baile del peri Más Lo meto de Tony M Contéstame Tony M Dime Natalia ¿Qué estás haciendo, papi? Todo bien Todo bien, papi Aquí ando grabando un video Para mis truchitas Sí, qué once Oye, lo que pasa es que estoy grabando Un video de retos aquí en casa En la cuarentena, hay que quedarse en casa ahorita En estas situaciones Entonces ahorita estoy cumpliendo unos retos Y le estoy marcando a todos mis amigos Y en ese momento, pues, quisiera que se te ocurriera un reto aquí en mi casa Que se te ocurra cualquier reto que tú quieras Lo voy a cumplir, pero que me digas en este momento Un reto que esté aquí en mi casa El que sea Bueno, no te pase tampoco, pero pues A ver, a ver, no voy a cumplir Porque eres tú, papi A ver Eso me ocurre para recordar viejos tiempos Para recordar viejos tiempos Cada vez una Te levantas al baño del agua y te tomas un reguito ¿Eh? Que no te lo tome, que no te lo tome Que nomás hagas así como gárgaras y lo tiras y ya Bueno, pues ya está ¿Te gusta? Me gusta ¡Está bien súper caro! Daniel, pues también Ahí le voy a apuntar Ahorita lo voy a hacer También se pasó, eh Pero vamos a cumplirlo Daniel ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Cargando ¿Estás cargando, güey, morro? ¿Voy a hacer gárgaras? ¿Tiene patinito de rinol? ¿Voy a hacer gárgaras? ¡Ah! ¡Ah! ¡Apúrate, güey, poquita! ¿Cuánto va a tardar? Una ticópica de la mano No, 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 no. No, 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 no. Se la paso. El siguiente papelito. Vamos a sacarlo. Katia VLOCKS! Vamos a marcar a la Katia VLOCKS. Saben qué retito me tiene esta Katia VLOCKS. A veces se pasa, a veces se pasa, pero Katia VLOCKS. ¿Ya está en la Katia? Si, te puedo... No, 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 no. No, 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 no. Dímelo, Katia Blanc. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda grabando? ¿Qué onda grabando? Oye, Katia, mira. Lo que pasa es que en estos momentos estoy grabando un video por mi canal. Y estoy poniendo unos retos aquí en mi casa. Estamos en cuarentena, así que dime un reto que se te ocurra en estos momentos que sea aquí en casa. O sea, que sea casero. Ah, bueno, pues ya está Ese reto lo voy a cumplir, pero al último Ya está, Catea Vlogs Ánimo, pues, lo voy a cumplir Ánimo, ánimo Y bueno, yo creo que ese reto de Catea Vlogs Lo voy a dejar al último, porque voy a acabar todo Y lo de... Bueno, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Siguiente reto, señores y señores Vamos a sacar papelito, papelito, papelito ¡Andrea Zúñiga! Así que vamos a marcarle a mi amorcito ¡Chau! Es un papucho Vamos a marcarle a Andrea A ver qué reto se le ocurre a esta mujercita, porque... No es tan pesada, pero... Quien quiten este reto sí se pasa ¿Qué estás tomando? ¿Qué onda? ¿Qué onda, bebé? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Y tú? Sí, se llevaba Igual yo, mujer ¿Qué crees? ¿Qué ha pasado? Estoy embarazado ¿Pero qué ha pasado? ¡Ah, mentira! Oye, me ando grabando aquí un video para mi canal ¿Qué? ¿Cómo la ves? Oye, no está mal Oye, lo que pasa es que estoy grabando un video que se llama Mis amigos eligen los retos en casa como cuarentena, ¿ah? Y quiero que tú me pongas un reto en estos momentos Que se te ocurra Cualquier reto que se te ocurra Pero aquí en casa ¿Qué me quieres hacerlo en casa? Tengo una mesa, un refri, un baño Una sala, o sea, una casa Una casa, es una casa, mujer ¿Qué se te ocurra en una casa? Ok, me ando a tu baño ¿Mande? Me ando a tu baño ¿Ah, qué? ¿Quieres un reto o no? Sí Sí, quiero un reto Pero es que no puedo hacer ahorita el reto Ahorita cuando te cuelgas lo voy a hacer Porque si me voy a lavar o cosas así Ya no voy a poder Como me puedes sentarme en el sillón donde estoy ¿Sí me entiendes? Ah, no, no te preocupes Nomás te doy por la cabeza y la boca ¿La cabeza y la boca? Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no ¡Qué bien! Yo tampoco Mira, vas a ir al baño Ajá Y darte al baño Vas a meter la cabeza en el excusado Ok, ok, ok 10 segundos 10 segundos 10 segundos ¿Meter la cabeza en el excusado? Sí, 10 segundos Oh La cabeza completa, en la cabeza con la cara y todo Bueno, pues ya está, Andrea Ok, pues Dale, pues bye Pues a cumplir Una y cruzita vamos a cumplir el reto de la Andrea 10 segundos, ¿dí, Jova? 10 segundos Así que, por otro 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡No mames, qué asco! Cumplido Te pasaste de lanza André Y bueno, siguiente papelito Vamos a sacarlo Francisco Francisco Arias Alabaer Quitale su número Francisco, vamos a marcarla A ver que rato se le ocurre al muchachito ¿Qué onda hijo? ¿Qué andas haciendo? Estamos bien Oye pa, ando grabando un video aquí por mi canal Mis amigos eligen los retos en casa O sea, para la cuarentena Hay que tener que estar en casa ahorita Y ahorita quiero que me digas un reto Un reto que se te ocurre en este momento Que se te venga en mente hacerlo en casa ¿Qué se te ocurre? Lo voy a hacer en este momento Te ganas una soja, amarras el techo y te cuelgas Eso no me lo esperaba Oye pa, tú me quieres matar Eso es el reto, no muerte wey Oye, entonces aquí es el reto Que agarres un calcetín sucio tuyo wey Pero sucio no pa' chido La que tengo puesto ahorita Que traes puesto wey que te lo metes a la boca Pero todo con reto Te lo metes tú a la boca y lo tengas en la boca Cinco segundos Aguanta, no me cueles Está bien tóxico esta madre Ánimo papi, ánimo, ya lo cumplí A darle Aguanta, esto es topado de lanzo Manuel, me toca a ti Sigo aquí, vamos a dar la tómana, la tómana, la tómana Vamos a ver quién sigue Esto se está poniendo más interesante Siguiente Juan Nadie, eh Te mueres bien manchado Mejor no lo voy a marcar Tengo miedo A ver, vamos a ver papi Se lo cura el Juanito, a ver, vamos a ver que se lo cura el Juanito ¿Cómo andas? Aquí nomás, ¿qué andas haciendo? Tranquilón Papi Aquí grabando un videíto Hermano Mira, estoy grabando un video Mis amigos en el disc en los restos en el cuadro Cuarentena Elige un reto que pueda hacer aquí en mi casa en estos momentos Lo voy a cumplir Yo creo que lo que puedes hacer es que tienes un cuchillo No, ya empecé No, no, pues no se trate de matarme, es un reto No, 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 no Ay, no me digula Pero ahí en cuanto no va Ajá A darle un beso en la boca Eh Ah, bueno, pues entonces lo voy a cumplir papi A ver, quiero ver yo el video Ah, bueno, pues ya está, lo voy a hacer pues Ánimo, gracias papi Ánimo, vale ¿Lo cumplimos o qué? Vas a cumplir el reto del Jany, así que Qué más La amo La amo La amo La amo, la amo Ja 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 y es nada más y más y menos que hay ya que es una con vayas yo conté te acompaña quien está en sus grabaciones de instagram y aquí como andas aquí en mi casita padre más y tú aquí andamos de hecho andamos grabando un vídeo en este momento por eso te marqué papi como la ves y ahorita quiero que me pongas un reto que se te ocurra en este momento lo voy a hacer aquí en mi casa que se te ocurra de aquí si está el baño está la cocina podemos hacer el reto del botecito challenge podemos hacer el reto es el que pusiste tu instagram es el que pusiste tu instagram y ya está hay que cumplirlo bueno vamos a cumplir el reto de mi compa yaki que vamos a darle no como no puedo no puedo y aquí ya me está pasando bailando despacito para adelante y para abajo y eso y eso y eso y 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 pero Kimberly Kimberly Ah, ¿estás con quién? Espera, dice Juan que no me contestara Vamos a marcar otra vez, vamos a marcar otra vez y después dejamos la otra vez más, ¿no? Bueno, Kimberly, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, también, aquí grabando un video para mi canal Super Oye, Kim Lo que pasa es que quiero hacer un video aquí para mis truchitas Y pues estoy cumpliendo un video que se llama Mis amigos eligen los retos que hayan en mi casa Quiero que me pongas en estos momentos un reto que se te ocurra a ti En estos momentos que hayan aquí en mi casa Cualquiera, no importa que sea fuerte, yo lo voy a cumplir Eso es que estamos unos guerreros No, no me lo han puesto, pero lo puedo hacer si quieres Pero, ¿qué cosa quiere que le ponga? Ok, unas, unas cinco combinaciones Seis, seis combinaciones Seis combinaciones asquerosas Seis combinaciones asquerosas Bueno, pues ya está, Kimberly, lo voy a cumplir Sí, sí, no es como una vez que yo lo vean así No hay nada pues Fisio, ahorita va a ser por tu padre Bye andale pues Licuado asqueroso Ojo con cuidado Estoy sudando ya Vamos a sacar el licuadito de todo Sacar el huevito Vamos a poner las cositas ahora, los huevos Vamos a sacar las cositas por aquí Un huevito primero Aquí harán unos chilitos Mayonesa Tomatito, tomatito para que vayan de todo Pedacito de Un, dos, tres, cuatro, cinco Y la última porción Poquita leche Ok, echar un huevito aquí Primero, tomate Chile Cebolla Mayonesa Y bueno Hay que batirla Ah, huele bien feo No me lo voy a tomar Está muy fuerte, está muy feo eso Quiero tener otra cosa A ver si no te paga diarrea, huey Hace el año No se me hable Cumplido Resenta a tu sobrina ahí Ay, qué bonita mi amor Está bien grande mi sobrinita Saluda a mi truchita, ira Saluda, 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 ira A la cámara Ira, ira Ira, saluda, ira Hoy precisamente cumple siete meses Hay que felicitarla aquí en los comentarios Hay que felicitarla aquí en los comentarios Bueno, cumpliendo el último reto de mi amiga Katia Vlogs Así que vamos a bañarnos Con ropa Y bueno truchitas, con esto ya concluimos todos los retos aquí en casa Hashtag Quédate en tu casa Así que truchitas, espero que les haya gustado este video Y si te gustó, no olvides darle like Y bueno truchitas, nos vemos en un próximo video Bye Bye